Hoy, 28 de junio, se conmemora el Día del Orgullo LGTB. Es una fecha que marca el comienzo de este movimiento en Nueva York y que de allí se extiende a todo el mundo. En el marco de esta celebración ha habido manifestaciones en distintos puntos del país. Ayer aquí en Puebla, colectivos y organizaciones lésbico-feministas marcharon por Avenida Reforma desde Paseo Bravo hasta el Zócalo de la ciudad, exigiendo respeto e igualdad. Con batucada y consignas exigieron la visibilización de su movimiento. Durante su recorrido desarrollaron también algunas pintas en muros, cortinas de negocios y en la sede de la tesorería del Ayuntamiento de Puebla. La protesta terminó en la Plaza de la Democracia, donde realizaron una jornada de actividades como dibujo y pruebas gratis de VIH para quienes las necesitaran. Pues no se les olvide que hemos ganado derechos y que esos derechos los vamos a seguir defendiendo. Pues dentro de este patriarcado, pues las lesbianas, las bisexualas, pues hemos sido muy invisibilizadas. Y no es el orgullo gay, es el orgullo de lesbianas, de bisexualas, de personas trans y que tienen que nombrarnos a todas y a todes. También este fin de semana, colectivos de personas transgénero se movilizaron a propósito del mes de la fecha del orgullo a sus preferencias. Esta fue la primera concentración de representantes del género trans luego de la reciente aprobación de la ley ACNES en el Estado de Puebla. celebraron que desde la semana pasada se haya habilitado una ventanilla digital en Puebla para tramitar el cambio de identidad de género a solicitud de parte.